Tío, ¡no! Pero ya que no te etiqueté, es la nuestra. Ahora te van a sacar otra y la tienes que ir. De la emoción, subí directamente. ¿Quién me etiquetó? Yo te etiqueté en una foto, nada más. Ah, me tenés que contar, Julín. Estamos perdiendo tiempo del otro lado.